Algebra de Valdor División División de dos polinomios Ejercicio 226 Numeral 3 Procedimiento Haga una pausa en el video Y le da cuidadosamente los pasos que se siguen Para Efectuar la división Entre dos polinomios Obteniendo pues el cociente Ejercicio 3 Dividir este polinomio entre este otro Los polinomios tienen de Particular que tienen algunos Exponentes negativos Yo escribo primero el dividendo En forma ordenada Yo voy a Ordenar Al dividendo De forma descendente respecto de la m Entonces primero escribo m a la 4 Más m a la 2 Observemos que los Exponentes tanto en el Dividendo como en el divisor están bajando De a 2 en 2 Y aquí están todos 4, 2, 0, menos 2, menos 4 Entonces no hay que dejar espacios Más M a la menos 2 Menos 2 M a la 0 Se toma así porque toda cantidad Le va a la 0 Da 1 Más 3 M a la menos 2 Menos M a la menos 4 Y aquí escribimos el divisor Y aquí escribimos el divisor También ordenado de la misma manera Tal como está ahí M a la 2 Menos M a la 0 Más M a la 2 Divido el primer término del dividendo Entre el primer término del divisor Aplicando la ley de los exponentes Que dice que cuando uno divide dos cantidades de la misma base Se escribe la base común Y al exponente del dividendo Le resto el exponente del divisor 4 menos 2 Da 2 Ahora multiplico el divisor Por este cociente Y al resultado Lo resto de este polinomio M a la 2 por M a la 2 Da M a la 4 Entonces yo escribo aquí Menos M a la 4 M a la 2 por menos 1 Da menos M a la 2 Yo escribo más M a la 2 M a la 2 por M a la Perdón, aquí era M a la menos 2 M a la 2 por M a la menos 2 Me da M a la 0 Porque 2 menos 2 da 0 Pero toda cantidad Elevada a la 0 da 1 Entonces M va a dar 1 Yo escribo aquí Menos 1 Hago esta línea Y reduzco M a la 4 menos M a la 4 da 0 M a la 2 más M a la 2 Da 2M a la 2 Menos 2 menos 1 Es igual a menos 3 Bajo el siguiente Más 3M a la menos 2 Ahora divido el primer término De este resto Entre el primer término Del divisor 2M a la 2 dividido M a la 2 Da más 2 Multiplico el divisor por este 2 Y a los productos parciales Les cambio el signo Y los ubico debajo de su semejante 2M a la 2 Yo escribo aquí Menos 2M a la 2 2 por menos 1 da menos 2 Escribo aquí Más 2 2 por M a la menos 2 Da 2M a la menos 2 Escribo Menos 2 M a la menos 2 Hago esta línea Y reduzco 2 menos 2 da 0 3 menos 3 más 2 Da menos 1 Más 3 menos 1 Perdón Más 3 menos 2 Da más 1 M a la menos 2 Ahora divido el primer término Del resto Entre el primer término Del divisor Y me da Menos M a la menos 2 ¿Por qué? Porque me va a quedar Menos 1 Sobre M a la 2 Yo lo voy a escribir aquí Y de acuerdo con la ley De los exponentes Yo puedo pasar este De denominador a numerador Siempre y cuando le cambie El signo al exponente Ahora multiplico Cada uno de los términos Del divisor Por M a la menos 2 Por menos M a la menos 2 Y al resultado Le cambio el signo Y lo ubico debajo De su semejante Menos M a la menos 2 2 por M a la 2 Da menos M a la 0 Menos 1 Entonces yo escribo Más 1 Menos por menos Da más Yo escribo Menos M a la menos 2 Aquí me faltó bajar El último término Entonces lo voy a hacer En este instante Menos M a la menos 4 Y continúo aquí Menos por más Da menos Yo escribo aquí más M a la menos 2 Por M a la menos 2 Da M a la menos 2 Menos 2 O sea M a la menos 4 Hago esta línea Y reduzco Menos 1 más 1 Da 0 1 menos 1 Da 0 M a la menos 2 Y aquí también Da 0 M a la menos 4 Y aquí me da 0 Y ahí termino Y este es el cociente Eso es lo que Estábamos buscando Que es el resultado De dividir este polinomio Entre este otro polinomio Ahí termina la solución De este ejercicio Para aquellas personas Interesadas en recibir Clases de matemáticas online Me pueden contactar Por alguno de estos medios Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo Por aprender